El venezolano José Antonio Apreu fue galardonado con el premio polar de manos, nada más y nada menos que el del rey de Suecia, Carlos XVI, en una ceremonia efectuada en Estocolmo, en la cual estuvieron presentes diversas personalidades de Europa y además la familia real. Luego de recibir la salutación del monarca, el fundador del Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, inició su discurso reconociendo la labor de todos aquellos abnegados educadores musicales que lo han acompañado durante más de tres décadas en la construcción y desarrollo de su obra orquestal. Decenas de cámaras siguieron minuto a minuto la emotiva ceremonia que fue transmitida en vivo por la Televisión Nacional y que estuvo aderezada por la interpretación de diversas formaciones juveniles.